Un aplauso nuevamente. Y bueno, yo ya dije un spoiler de lo que va a ser este momento, pero creo que el mismo Padre lo va a explicar mejor cómo va a ser la dinámica. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor, queremos seguir gustando tu palabra. Ahora, ayúdanos por medio de tu Espíritu para que nos dispongamos plenamente a escucharte y a obedecerte. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. En el nombre del Padre, del Hijo, y al Espíritu Santo. Amén. Este es un segmento de preguntas y respuestas. Pero antes, si hay algún hermano separado, le damos la oportunidad de que pregunte, de que hable. Porque como decía el Padre, la idea es saber que somos hermanos y a pesar de que la doctrina sea distinta, podemos compartir para llegar a un consenso y con la palabra de Dios ver cuál es el camino a seguir. Si hay algún hermano separado y que quiera compartir, puede pasar a hacer alguna pregunta, o si quiere debatir, pasa a debatir, o si no, si no quiere preguntar, pues yo le pregunto, como quiera. Pero podemos compartir, si hay alguno. Bueno, si no hay ninguno, entonces vamos a abrir un segmento de preguntas. Y las preguntas, por aquí, si es una por persona, mejor. Por aquí, los que van a preguntar, venga a hacer que se esté creando toda la mano. Puede pasar por aquí. Después de él, otro, por aquí. Por este lado pueden hacer. Las preguntas. No que vengan a predicar, otro día predican. Hacen la preguntica. Una preguntica y yo les respondo. Buenas tardes. Bueno, Padre. En estos días conversaba con una amiga y una hermana consagrada, en un colegio donde están sus hijos. Le decía a una de sus representantes el problema porque no comulgaba. Iba a la misa, pero no comulgaba. Entonces, esta hermana consagrada le dice, bueno, hoy vas a venir a confesarte en esta misa y te quiero ver comulgando. Porque ella vive en unión libre con su esposo. Y, bueno, le es imposible comulgar, primero, por esa condición. Y, segundo, de que su pareja es casado por la iglesia. Se separó de su esposa y está viviendo libre unión con ella. Entonces, bueno, yo dentro de los conocimientos que he aprendido, pues, a través de todas las enseñanzas que usted da y que he aprendido también, le expliqué, pero sin fundamentos bíblicos, del error en que la hermana estaba cayendo, iba a ser, pues, pecar a esa persona. Entonces, me gustaría que si usted pueda compartir con nosotros esos fundamentos bíblicos. Si el problema, el problema está en que todos nosotros estamos llamados a recibir la comunión, ¿verdad? Todos. Eso lo dijo, este es mi cuerpo, coman todos, ¿verdad? Pero, para recibir al Señor, debemos tener una actitud de conversión, de reconocer el pecado y querer cambiar de actitud. Si no estamos dispuestos a cambiar, entonces, no hay una sincera conversión y, por tanto, entonces, la iglesia dice, ¿para qué va a comulgar? No debe comulgar. Y si comulga, usted puede decir, por ejemplo, no sé si le entendí como si quería obligar a que la persona comulgara, a pesar de que no estaba viviendo en condición, no estaba casado por la iglesia, estaba en adulterio, pues, entonces, voy a obligarle o le autorizo a comulgar. Un sacerdote lo puede hacer. Un laico también lo puede hacer o autorizarle y obligarle a hacerlo. Pero en vez de encaminarlo hacia el bien, lo encamina hacia el mal. Miremos en el caso de los apóstoles. Cuando Jesús estaba en la última cena, a ver si usted lo recuerda, cuando Jesús estaba en la última cena, recuerdan que los apóstoles comieron del pan, ¿verdad? Y no pasó nada. Solo en uno pasó algo. ¿En quién? ¿Qué pasó en Judas cuando entró en él Satanás? ¿Por qué cuando los otros comulgaron no entró en ellos Satanás? ¿Por qué cuando Judas comulga entró en él Satanás? Porque él estaba maquinando ya entregar al Señor. Más cuando el Señor le dice, uno de ustedes me va a entregar. Y cuando él pregunta, ¿seré yo acaso? Tú lo has dicho. Él en vez de arrepentirse, no quiso arrepentirse. Él, así como estaba, sin querer cambiar, comulgó y dice, tras del pan entró Satanás. Esto está como en Juan 18, 13. 13, 13, ¿qué? 13, 30, por ahí. ¿Ah? ¿Cuándo entró? Ajá. Bueno, léalo desde el Juan 13, ¿sí? 13, 21. Cuando entró, cuando comulgó, cuando recibió y entró en él Satanás. Habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. Hasta ahí los demás no sabían lo que Judas llevaba por dentro. Como cuando usted va a comulgar y los otros van a comulgar y ninguno sabe qué condición tiene. Entonces, los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. ¿Quién será? Porque es algo espiritual que no se puede ver. En este caso, sí se puede ver a la luz de la fe porque ya sabe que está habiendo un adulterio y ya la iglesia ha dicho no puede comulgar. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. A este, pues, hizo señas Simón Pedro para que preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Bárbaro. Jesucristo no le negó el pan. No, no se lo negó. La iglesia dice, no se le puede negar a hostia a nadie. Si usted es el peor asesino, si usted está huyendo en adulterio, y viene a comulgar, yo tengo que dárselo. Pero le tengo que decir que lo está haciendo mal. Pero usted es libre, usted verá si lo hace. Jesús se lo dio. Pero, ¿qué pasó? Y mojando el pan, lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. ¿Es que Satanás estaba en el pan? No. Es que la actitud de no querer convertirse de Judas, lo hacía indigno de recibir al Señor. Ahí es donde la iglesia dice, el que vive en adulterio, el que vive en concubinato, el que guarda odio en su corazón y no ha perdonado a una persona, no puede comulgar. ¿Por qué? Porque al comer el pan, quien no se lo va a negar, el Sincariote no se lo va a negar. Tras del pan, entra Satanás. Entonces, Santo Tomás decía, ¿qué efecto tiene la misma comida? En unos, de salvación, y en otros, de condenación. ¿Ve? Necesitamos entonces seguir la doctrina de la iglesia que dice, si yo sé que le va a hacer daño, tras del pan va a entrar Satanás, ¿para qué le voy a dar la comunión? Yo soy sacerdote. Yo le puedo decir a todos ustedes, pueden comulgar todo lo que viene en adulterio y en concubinato, comulguen que no hay ningún problema. Yo los estoy engañando y les estoy induciendo al mal. Está claro, pueden comulgar, pero no le va a servir de bien, le va a servir de mal, porque necesitamos una conversión. Pero es que somos hijos de Dios y todo, esto en San Lucas capítulo 3, versículo por allá como en el 5, creo que es, San Lucas 3, 5, ¿verdad? En adelante, pasaba algo semejante, pero ya no con la comunión, pero algo parecido con el bautismo que decía ellos querían bautizarse porque somos hijos de Abraham, somos creyentes, pero dice, ¿acaso no podemos sacar, no de las piedras para hacer, de ahí pueden sacar hijos de Abraham, pueden salir de ahí, den señales de conversión. En el 3, 5 en adelante, creo que comienzan a decir, ¿y nosotros qué tenemos que hacer? Juan va llamando a la conversión y después más antiguo como en el 7, 8, ah, el 7, va a ver qué dice el 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizados por él, oh generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Haced, pues, fruto digno de arrepentimiento y no convencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Entonces, no, no basta con decir, bueno, yo creo en Dios, yo soy hijo de Dios y ya Dios tiene que tener misericordia de mí. Dice, no, porque hasta estas piedras puede sacar hijos de Abraham de un fruto de conversión. Esto lo ha enseñado la iglesia y lo sigue enseñando la iglesia. Pero yo como sacerdote puedo decirle, pero usted me cae bien, usted es amigo mío. Ay, como el que tiene un problema. Dios es un Dios de misericordia. Además, es el cuerpo y la sangre de Cristo y que vamos a hacer. Pero resulta que tras del pan entra Satanás. Siendo el pan algo tan sagrado, siendo el pan, como viene a decir Cristo después, su cuerpo y su sangre, pero, si no estamos preparados, podemos recibir la misma condenación de lo que dice Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 27 en adelante, tarea para la casa para que lo lean. Ah, otra preguntita, pues. Antes de la siguiente pregunta, se necesita que la persona que tenga un Hyundai rojo estacionado acá, por favor lo mueva un momento porque tiene que salir una persona que se siente mal. Ok, la persona dueña de Hyundai rojo, lo mueva por favor un momento el carro. Gracias. Buenas tardes. Padre, yo tengo una persona querida a la cual me gustaría refutarle lo siguiente. Siempre me dice que como yo creo en la Biblia y en la palabra, si eso fue escrito por hombres, yo le digo que fue, claro, fue escrito por hombres, pero inspirados por el Espíritu Santo, algunos de los apóstoles que escribieron la Biblia también vivieron con Jesús, entonces vivieron esas cosas, pero no sé si hay alguna otra, algún argumento con el cual yo pueda refutar esta. Sí, en primer lugar es un acto de fe. ¿Usted lo cree o no lo cree? Pero sí hay motivo, por ejemplo, para creer. Este, usted le puede decir cómo se explica, si esto no es palabra de Dios, cómo se explica que antes de venir Cristo, más de 100 años antes de venir Cristo, ya en sabiduría, capítulo 2, versículo 12 en adelante, ya estaba escrito qué iban a hacer con Cristo, cómo lo iban a tratar y de qué iban a morir. Claro, en la Biblia protestante no está, y como tenemos la Biblia Reina Valera, nos quedamos con los brazos cruzados, porque los protestantes no tienen sabiduría, pero en el libro, en la Biblia católica tenemos la sabiduría, ahí está, sabiduría 2, 2 en adelante. ¿Cómo se explica si eso no viene de Dios y no es inspirado de Dios? ¿Quién es capaz de profetizar con tanta claridad lo que le pasó a Jesucristo? Y usted se lo puede demostrar, le dice, explíqueme, si no es de Dios, antes de venir Cristo ya, ¿cómo se puede explicar que antes de venir Cristo, más de 700 años antes de venir Cristo, ya Isaías 7, 14 había dicho que vendría el Mesías y que nacería de una virgen que quedaría embarazada, quedaría a luz un hijo y le pondrían por nombre Emanuel. ¿Cómo sabía él? O sea, tiene que haber algo misterioso, ¿no? Tiene que haber algo misterioso. Y eso podría ser para, como una demostración así, pero realmente nosotros creemos que la Biblia es palabra de Dios porque quien lo dijo fue la Iglesia católica. Y la Iglesia católica es columna y base de la verdad la fundó Cristo y Cristo vino hace dos mil años. Pruebas tenemos. Cuando yo estaba pequeño yo pensé que el mundo llevaba dos mil años y después me puse a estudiar y me di cuenta que no. Es que un día vino un hombre que se llamó Jesús de Nazaret y partió la historia en dos, antes y después de Cristo. Y entonces ahí funda una Iglesia y desde ahí comienza la Iglesia. Y la Iglesia entonces va diciendo todo lo que Jesús hizo, lo que Jesús enseñó, lo puso por escrito y también aceptó los otros escritos que estaban antes por parte de los profetas, los unió y creemos que eso es palabra de Dios. Pero esto es de fe. si la persona no quiere creer ese sí es un gran lío. Bienvenido a Maracaibo, Padre. Le admiramos y le amamos. ¿Por qué si la pasión de nuestro Señor Jesucristo fue perfecta y completa y Él mismo expresó todo se ha consumado? ¿Por qué San Pablo dice que se completen en mi carne los sacrificios que le faltaron a Jesús? Porque resulta que Él lo explica, eso está en Colosensos 1.24, Él lo explica y dice porque la Iglesia comienza en el 1.18 que dice que la Iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la... Si usted no lee el 18 no va a entender el 24. Cuando usted lee el 18 entonces está ah, ya, quiere decir que la Iglesia tendrá que sufrir en el mundo y entonces yo soy parte de esa Iglesia y voy a sufrir. ¿Sí? Voy sufriendo. Lo que quiere decir precisamente es que el Cristo en uno con la Iglesia y que mientras que la Iglesia sea perseguida y mientras que la Iglesia sufra Cristo no ha dejado de padecer. Entonces si no lee el 1.18 no va a entender el resto. Bueno. Buenas tardes Padre, buenas tardes a todos. Padre, mire, yo quisiera hacerle la siguiente pregunta porque en mi parroquia hay muchas personas que dicen que el sacerdote es sacerdote mientras tenga las vestiduras pero después que él se quita las vestiduras es una persona más como nosotros pues. Y incluso han llegado pues a decir que es una persona más yo sé que él es pecador como nosotros pero yo no sé dónde exactamente explicarles a ellos que el sacerdote sigue siendo sacerdote sin vestiduras pues. Sí, el sacerdote pues al ser ministro de Dios lo será siempre. La vestidura es simplemente una vestidura pero la vestidura no es el sacerdocio ni es el que hace al sacerdote. Alguien decía que el sacerdote no hace la vestidura ni la vestidura hace sacerdote. El monen no hace bueno, algo así. Bueno, yo lo adapto a la pregunta. Pero es un error que se comete. Es como una manera de despreciar el sacerdocio de Cristo y luego tengo que decirle que es culpa de los mismos sacerdotes que los sacerdotes para a veces justificar algunas cosas que no son buenas si les gusta la parrandita y lo ve un fiel en una parranda que dice es que yo soy sacerdote cuando estoy allá. ¿Para qué? Para que no para que no se escandalice que yo estoy aquí. Pero es un error del sacerdote y como la gente aprende lo malo pero lo bueno no pues comienzan a repetirlo. ¿No? Pero es sacerdote para siempre. Cuando el Señor le dice en Lucas 22 19 hagan esto en memoria mía los está ordenando sacerdote. ¿Por qué los está ordenando sacerdote? Los está ordenando sacerdote porque le está dando una orden hagan esto ¿se acuerda que tomó pan? Lo partió lo bendijo lo partió se lo dio diciendo tomen esto es mi cuerpo le ha entregado por usted hagan esto en memoria mía ahí los está ordenando ordenando no viene de que antes estaba desordenado y ahora se ordenaron no ordenando significa que recibieron una orden hagan esto en memoria mía entonces esa orden la tienen para siempre por eso será sacerdote para siempre cuando tiene el vestuario simplemente los ornamentos simplemente pues va a ejercer ese sacerdocio que tiene pero no significa que sea sacerdote en ese momento será sacerdote hasta la eternidad incluso si se sale del ministerio y se va con una mujer se casa será sacerdote para siempre solo que no ejerce el ministerio pero no deja de ser sacerdote es algo que va en el alma es algo que Dios le da al ser humano y es hasta que él vuelva porque aquí está por ejemplo Lucas 22 19 cuando Jesús lo ordena y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo esto es mi cuerpo que por vosotros es dado haced esto en memoria de mí ahí está la orden y esa orden la tendrá siempre esté donde esté y como esté no hay problema lo importante es que él ha sido ordenado sacerdote y porque es sacerdote si ahí no dice sacerdote ahí lo que dice tome esto es mi cuerpo tome esta es mi sangre porque el sacerdote según dice hebreo capítulo 5 versículo 1 era el que tenía la autoridad de ofrecer dones y sacrificio don por eso dice tome este es mi cuerpo que será entregado ofrenda sacrificio esta es mi sangre sangre de la nueva alianza entonces sacrificio por eso sabemos que es sacerdote aunque no utilice la palabra sacerdote ¿por qué? porque está dándole la orden de hacer algo que solo lo hacían los sacerdotes escuchen porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados para que ofrende ofrezca ofrendas y sacrificio por los pecados y luego también en el antiguo testamento de sacerdote era de la tribu de Levi esto era la familia sacerdotal y eran para siempre en el nuevo testamento ya es sacerdocio de Melquisede el sacerdocio de Cristo y también es para siempre porque Jesucristo el sacerdocio de Cristo es tú eres sacerdote según el rito de Melquisede para siempre por eso no deja de ser sacerdote nunca padre buenas tardes me alegra que esté con nosotros me alegra que esté con nosotros mucho y quisiera que se quedara más tiempo aquí en Maracaibo y visitar otras iglesias yo pertenezco a la iglesia El Salvador allá por allá por la parte sur de Maracaibo eso se llama El Callao padre yo tengo una una preocupación la 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 preocupación es lo que dice Pablo en su carta a a los corintios así que no veo bien mientras busca la cita por favor parece que no era un Hyundai sino un Toyota rojo AF 658 KM es la placa del estado Miranda quien tenga este carro Toyota color rojo por favor necesitan ya padre el apóstol Pablo usted me ah gracias dice en primera carta a los corintios capítulo 11 versículo 27 de que manera que cualquiera que comiera este pan o bebiara esta copa del señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del señor yo he entendido que tiene que ver con que uno esté seguro de que el pan ahí está Cristo y en las en el vino pero entonces o es que tiene uno que tener una conciencia muy limpia si cuando usted tiene conciencia Pablo no dice otra cosa Pablo dice que usted tiene que estar convencido que ahí está Cristo punto si no se traga su propia condenación ahora si usted está convencido que ahí está Cristo como lo va a recibir si usted está convencida porque Pablo dice que usted tiene que recibirlo convencido que en ese pan está Jesucristo y si no se traga su propia condenación no está hablando del pecado está hablando de que usted tiene que estar convencida que es Cristo que está ahí ahora si usted está convencida que ahí está Cristo como lo va a recibir con el alma limpio o el alma sucia y está bien y si usted cree que es Cristo entonces usted cree que Cristo te puede limpiar y te puede purificar y usted me puede decir pero bueno la Santa Madre Iglesia enseña que también la hostia sirve para limpiarnos del pecado y eso es verdad al punto que si usted no se pudo confesar y usted tenía que quería comulgar porque era un día muy especial usted puede comulgar y después confesarse verdad lo puede hacer pero usted está convencido de que ahí está Cristo y que te va a limpiar y entonces en vista de eso va a cambiar y como quiere cambiar va y se confiesa luego porque quiere cambiar no hay ningún problema pero si usted dice yo estoy convencido que ahí está Cristo y me va a limpiar y yo comulgo y esta noche me vuelvo a acostar con el mismo hombre y cometo adulterio otra vez de nuevo entonces que está haciendo profanando a Cristo por eso tiene que haber un arrepentimiento un deseo de cambio se acuerda un examen para una buena confesión que también la persona tiene que preguntarse examen de consiguiente de la hora del pecado propósito de enmienda eso también es importante cuál es el qué es lo que impide a la persona el comulgar como tal porque el adúltero el concubino el que tiene odio en su corazón no puede ¿por qué? porque no hay propósito de de enmienda si hay propósito de enmienda usted dice yo odio a mi hermana pero yo salgo de esta misa y le voy a hablar usted puede conmulgar ¿eh? yo estoy viviendo en adulterio pero yo hasta hoy señor voy a vivir en adulterio usted puede conmulgar y se confiesa en ningún problema pero usted yo estoy viviendo en adulterio señor yo te voy a recibir pero ¿qué me importa? ahí es donde está el problema ¿me tacta? entonces y otra pregunta relacionada en la en la comunión dan la hostia pero no el vino porque resulta no sé si usted ha visto que el padre agarra parte el pan agarra un pedacito de pan y lo echa en el cáliz y el padre así no es que le quedó comida en los dientes no es que dice el cuerpo y la sangre de Cristo unidos en este cáliz sea para nosotros alimentos de vida eterna ¿y por qué dice eso? porque si no está unido el cuerpo y la sangre el cuerpo está aquí la sangre está allá usted está muerta ¿sí? y luego el cordero que fue sacrificado dice Apocalipsis capítulo 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 ¿qué? 1 versículo 5 ¿es? o 5 8 algo así a ver ¿qué dice 5 8 3 son los que antes no Apocalipsis y vi el cordero y se sentaba a la derecha 5 6 Apocalipsis 5 6 5 6 Apocalipsis y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero ahí está ¿quién es el cordero? Juan 1 29 ese es el cordero de Dios que quita el pecado del mundo listo vi el cordero en el trono de Dios como inmolado como inmolado ¿de acá está? el cordero como inmolado o sea ya lo habían sacrificado que tenía siete cuernos estaba vivo no estaba muerto a pesar de haber sido sacrificado entonces el cordero que usted y yo recibimos es un cordero que se sacrificó ¿verdad? y está vivo entonces si está vivo nosotros comemos su cuerpo y su sangre en la hostia y comemos su cuerpo y su sangre en el vino si se acabó la hostia usted puede comunicar con el puro vino y nosotros se me acabaron las hostias consagradas no tengo sino puro vino y que me veo mucha gente por comunicar yo puedo agarrar una hostia que no esté consagrada la empapo bien de vino y le doy la comunión que no está en el pan porque no está consagrado pero si está en el vino entonces pasaría a ser nuevamente como un un transporte un medio donde se transporta el cuerpo y la sangre de Cristo entonces Cristo está vivo en el pan Cristo está vivo en el vino porque para eso se unió el cuerpo y la sangre de Cristo porque vamos a recibir el cordero de Dios que quita el pecado del mundo y por eso en la Eucaristía celebramos tres cosas pasión muerte y resurrección y nosotros vamos a comulgar a un Cristo muerto pero ya a un cordero inmolado pero que está vivo por eso usted verá que en la misa tiene varias partes y una de las partes por ejemplo en la consagración se está viviendo lo que es la pasión y muerte de Cristo y por eso usted verá que la gente ya está de rodillas y cuando ya pasamos a recordar la resurrección la gente se pone de pie cuando el sacerdote se arrodilla también levanta el cáliz primero levanta el pan la gente está de rodillas levanta el cáliz lo voy a colocar el sacerdote se arrodilla el monaguillo toca las campanas a lo que el padre se levanta el monaguillo toca la campana que le dice todo el mundo póngase de pie ¿por qué? porque ahora vamos a vivir y a recordar lo que es la resurrec y el sacerdote dice este es el sacramento de nuestra fe ahí está proclamamos tu resurrección y por eso la gente ya está de pie porque está proclamando pero antes estaba de rodillas porque estábamos recordando lo que era la pasión y muerte de Jesucristo entonces la Eucaristía tiene sus tiene sus pasos donde va engloba todo el misterio pascual pasión muerte y resurrección de Cristo nosotros no comemos un Cristo muerto y que quedó ahí que comemos un Cristo muerto pero que a su vez ha resucitado por eso Pablo dice si Cristo no ha resucitado van a ser y a nuestra fe ¿me capta? Padre hay algo que a mí hace tiempo que la última pregunta si la última si porque le están esperando los hermanos rapidito el asunto es que Cristo enseña yo mi fundamento es Cristo Cristo enseña que cualquier cosa que pidamos al padre se la pidamos al padre en su nombre en el nombre de Cristo y el ejemplo lo tenemos en la oración del padre nuestro cuando nos enseñó padre nuestro que está en los cielos ahora yo digo ¿por qué entonces hay que pedirle a María y a los santos? tiene razón tiene razón por eso usted verá que la iglesia católica es más fiel que los protestantes a eso ¿usted alguna vez ha ido a misa? a ver la pregunta durante la misa que es el culto de adoración a Dios que es lo máximo ¿se le pide algún santo a la Virgen o a Dios? a Dios a Dios ¿por medio de quién? el sacerdote dice así oremos la padre me lo que yo sé el sacerdote el sacerdote dice oremos con los brazos abiertos el pueblo no tiene los brazos abiertos el pueblo tiene los brazos cerrados porque el sacerdote dice que va a representar al pueblo y recoge la oración del pueblo oremos recoge la oración del pueblo y mira una la mano que significa que el corazón junto con la oración mía y la del pueblo se dirigen a Dios y luego abre las manos para tomar la oración de ustedes que se unen en la escucha por eso el pueblo tiene que estar atento a cada palabra que sale de la boca del sacerdote y el sacerdote habla de parte del pueblo sea la la primera antes de la lectura la oración colecta o la oración del ofertorio o la oración después de comunión la que sea y usted verá que el sacerdote habla con Dios le dice lo que usted quiera señor te pedimos que nos ayude a mantener la fe y a vivir la esperanza y el amor por por la Virgen María ah no por San Miguel Arcángel por San Francisco de Asís entonces como dice el sacerdote por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos toda la misa preste atención toda la misa no hay una oración que vaya dirigida a la Virgen María no hay una oración que vaya dirigida a un santo toda oración va dirigida al padre por medio de Jesucristo toda toda por eso siempre va a terminar por Jesucristo nuestro señor por nuestro señor Jesucristo tu hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos amén siempre va dirigida pero los protestantes dicen que nosotros no oramos sino que le pedimos a la Virgen María y a los santos y eso es mentira cuando nosotros acudimos a la Virgen María y a los santos es para decirle Santa María Madre de Dios es para eso es para eso más nada para decir que ruegue como el evangélico le dice al pastor ay ruegue por mi hijo que está enfermo sara mamá y 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 que es santo así pero no quiere decir no quiere decir que esté quitando a Cristo de por medio quiere decir que nosotros creemos en la comunión de los santos que yo puedo orar por ti tú puedes orar por mí no me importa si está viva o si ya ha ido a la otra vida porque dice Jesús el que cree en mí aun cuando le haya llegado la pelona vivirá no lo ha escuchado juan 11 del 23 en adelante ah muy bien listo gracias padre bueno otra voy a hermana escúcheme por eso cuando se leen las intenciones a veces se leen malas intenciones toda eucaristía es a Dios toda toda eucaristía es a Dios si pero en honor a la Virgen María en honor a los santos o por el eterno descanso de ve yo quiero una 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 misa a la Virgen María eso no existe una misa en honor a la Virgen María una misa en honor a San Francisco una misa a mi papá no por mi papá pero toda la misa va dirigida a Dios por medio de Jesucristo por Cristo con él y en él a ti Dios Padre unipotente en la unidad del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos y se hace en la iglesia en la iglesia protestante no lo hace Buenas tardes Padre felicísima que esté aquí porque será mi sueño usted cambió mi vida pero no lo sabe la pregunta este cuando asistimos asistimos a misa los días sábados eso nos exime de ir al domingo o sea vale es válida la iglesia permite que después de las seis de la tarde se pueda celebrar la misa dominical si porque recordando el calendario judío la víspera ya era parte del otro día y ahí entonces la iglesia se toma se agarra de ese calendario para darle oportunidad a los católicos que no pueden ir a misa el domingo por X o Y circunstancias entonces si puede ir el sábado y es válida por la misa del domingo si va a las dos no hay problema no hay problema y en las dos puede comulgar siempre y cuando esté atenta y no esté distraída y esté preparada la persona por ejemplo si va a los sábados simplemente por 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 este por no ir el domingo por pereza por lo que sea pues está mal porque el domingo tenemos que consagrárselo al señor el sábado si la persona el no ir a misa el domingo es pecado mortal porque es pecado mortal porque el culto de adoración se hace con un sacrificio donde se reconoce a Dios como Dios y se le ofrece en su honor un sacrificio y este sacrificio que Cristo instauró es el de su cuerpo y el de su sangre si usted no va a misa el domingo quiere decir que Dios no es su Dios así usted puede decir yo creo en Dios eso lo puede decir pero si usted no va a misa el domingo ese Dios que usted dice creer no es su Dios porque cuando Dios hace el pacto por ejemplo con Abraham dice bueno yo seré tu Dios y tú serás mi pueblo con una condición yo te doy mis mandamientos y tú los cumple y si no los cumple se brego entonces necesitamos cumplir los mandamientos y Jesucristo mismo en el nuevo tratamiento lo retoma creo que es en Juan capítulo 15 versículo 10 por ahí creo que es retoma que tengo que cumplir sus mandamientos si guardar si guardaréis mis mandamientos permaneceréis en mi amor así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor si no guarda los mandamientos usted puede decir yo soy más más papista que el papa como los cristianos evangélicos yo soy cristiano evangélico pero yo no voy a misa bueno si Cristo ha dejado precisamente ese sacrificio para la salvación de la humanidad que está escrito en hebreo capítulo 10 versículo 8 al 10 está escrito que el quitó lo anterior y estableció algo nuevo para la salvación de nosotros está escrito si no tuviera escrito también pero en la Biblia Reina Valera diciendo primero sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron ni te agradaron las cuales cosas se ofrece según la ley y diciendo luego según la ley significa antiguo testamento diciendo luego significa nuevo testamento y aquí que vengo oh Dios para hacer tu voluntad es voluntad de Dios que Cristo haya venido a salvarnos quita lo primero escucharon quita lo primero del antiguo testamento sacrificio de animales y ahora establece algo nuevo pongo cuidado quita lo primero para establecer esto último para establecer ¿qué significa establecer? que fijarlo y tiene que cumplirse esto último ¿y qué es lo último? ponga cuidado en esa voluntad somos santificados somos santificados en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo vamos a ver hasta cuando hecha una vez para siempre nadie la puede cambiar esto es para siempre pero vienen los protestantes y dicen no hay otra manera de dar culto vámonos para el culto y no hacen esto entonces lo que Jesucristo estableció que es que seamos santificados por el cuerpo y la sangre de Cristo para siempre ellos vienen y lo quitan por eso la iglesia católica dice la eucaristía es el centro y culmen de la vida cristiana en castellano es lo maximito es el culto de adoración y la persona que no vaya a misa el domingo no adora a Dios aunque le diga yo te adoro es como el hombre que le dice a la mujer mi amor yo te amo yo te adoro tú eres la vaca yo soy el toro no ahí no lo está adorando le puede decir son palabras 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 tan solo palabras por eso nosotros tenemos que ir a misa los domingos y saber que si nos vamos a misa el domingo estamos cometiendo pecado mortal porque Dios lo estableció para que seamos santificados por el cuerpo de la sangre de Cristo y no queremos hacerlo entonces que queremos otra pregunta la confesión la iglesia recomienda que podamos hacerlo una vez al mes máximo tres meses cada tres meses o antes si tenemos algún pecado mortal y si y si no fui a misa el domingo yo tengo que confesarme claro no le entendí la pregunta pero ahora si la entendí buenas tardes padre buenas tardes a todos bienvenido y alegría de verlo conocido personalmente padre este la pregunta que yo quiero formular es un poquito controversial pero nos atacan mucho los protestantes sobre los sacramentos sobre el bautismo que porque nosotros bautizamos desde muy pequeño porque tenemos que ellos tienen que escoger si quieren seguir esa religión o no sobre el confesarnos con el sacerdote que yo sé que eso es institución el día jueves santo y sobre los sacramentos en sí que ellos no lo no lo consideran como que lo obvian que está dentro de las sagradas escrituras gracias pues por eso hermana por eso precisamente es que ellos no son auténticos cristianos porque ellos no viven el cristianismo como lo manda Jesús si son cristianos pero no es un cristianismo puro y auténtico es un medio cristianismo pero no es el verdadero cristianismo y no son verdaderamente evangélicos son evangélicos porque no creen en el evangelio mire lo que ellos dicen por ejemplo sobre el bautismo ellos dicen que el bautismo que el niño tiene que tener uso de razón en ninguna parte de la biblia dice que para recibir el bautismo tiene que tener uso de razón eso es invento de ellos que tiene que tener mayoría de 12 años en ninguna parte dice que tiene que tener mayoría de 12 años que solamente hay que bautizar a los adultos en ninguna parte dice que solamente los adultos que no se pueden bautizar a los niños en ninguna parte dice que no se puede bautizar a los niños eso es invento de ellos yo los he retado y los vuelvo a retar no existe ninguna cita ahora porque nosotros afirmamos con seguridad que el bautismo es también para los niños porque cuando Jesús manda bautizar Él no dice menos a los niños por ejemplo Mateo 28 20 desde el 19 vayan y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos todos los pueblos no dice menos a los niños vayan y léanlo de la Reina Valera por tanto y hacé discípulos a todas las naciones pregunto menos a los niños el que me diga menos a los niños le patina el coco vayan y hagan que todos los pueblos todas las naciones sean mis discípulos ¿cómo? bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo ¿de dónde sacan los protestantes que solamente los adultos? que me den un capítulo un versículo ese no existe y cuando Pablo asume el bautismo Galatas 3 27 que lo asume y le dice a todos que tenemos que bautizar y para qué es el bautismo San Pablo San Pablo dice todos 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 no una vez todos y los protestantes entienden por todos solamente los adultos todos significa todos porque los que habéis sido bautizados sea hombre mujer niño feo bonito en Cristo de Cristo estáis revestidos todos todos nos hemos bautizados para ser cristianos revestirse de Cristo significa ser cristiano todo bautizado es cristiano por eso nosotros decimos que los protestantes son cristianos porque han sido los que no han sido bautizados no son cristianos aunque estén en una secta protestante todo bautizado es cristiano porque aquí San Pablo dice todos los bautizados se han revestido de Cristo ahora pongo que viene otra vez la palabra a todos ya no hay judío ni griego no hay esclavo ni libre no hay varón ni mujer porque todos vosotros sois uno en Cristo con el bautismo pertenecemos a Cristo todos y si vosotros sois de Cristo con el bautismo pertenecemos a Cristo ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa hijos de Dios herederos del reino del cielo todos por último Hechos 2 38 en Hechos 2 38 habla lo que los protestantes toman ellos toman el 38 pero no toman el 39 en el 38 dice que el bautismo es para los adultos pero en el 39 dice que es para los niños y ellos leen el 38 y no leen el 39 pongan cuidado Pedro les dijo arrepentidos un niño no se puede arrepentir quien se puede arrepentir un adulto que tiene uso de razón arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados adultos ahora vamos a ver los niños sigue y recibiréis el don del Espíritu Santo ahí viene vamos a ver para quienes porque para vosotros adultos para vosotros los adultos es la promesa y para quien más y para vuestros hijos ahí está la confirmación usted puede ver por ejemplo en Hechos de los Apóstoles capítulo 19 versículo 2 en adelante donde se bautiza y después del bautismo le imponen la mano para que reciba el Espíritu Santo y Hechos capítulo 8 versículo 18 o lo que puede leer desde el 15 en adelante y la confesión Juan 20 21 al 23 como el Padre me envió a mí yo los envío a ustedes sopló sobre ellos les dio recién el Espíritu Santo a quienes ustedes le perdonen los pecados le quedan perdonados y a quienes no se los perdonen le quedan sin perdonar y que un hombre tiene poder en la tierra para perdonar pecados Marcos 1 4 que la gente iba a confesarse con Juan Bautista y para que le perdonaran los pecados siendo bautizado entonces no me vengan a caer a la mentira y está en la Biblia Reina Valera otra pregunta Buenas tardes Padre ¿qué consejo nos puede dar para los que están haciendo la catequesis de niños o sea los profesores que se pueda incluir las sagradas escrituras en vez de activarlos con juegos y otras cosas ¿cómo se puede incluir eso en la catequesis de niños? y otra preguntita ¿usted ha debatido con algún judío? no, con los judíos no, no, no he hablado con ningún judío este lo de la catequesis según dice la Biblia por allá en en primera de Timoteo a ver no, segunda de Timoteo 3 14 por ahí pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras entonces cuando una persona está convencido de lo que lo que hablábamos la fe de convicción está convencido y sabe de quien ha recibido eso entonces sabe que debe conocer las escrituras desde niño los catequistas piensan que los niños no pueden conocer las escrituras y es mentira hagan la prueba los retos hagan la prueba y yo he hecho la prueba claro lo hice obligado porque mi obispo me dijo bueno yo estaba dando clase en el seminario bueno dando clase no apoyando en el seminario mayor con los muchachos de gelajahía y teología dándoles biblia y enseñanza y un día llegó el obispo y me dijo bueno ahora le va a dar enseñanza a los muchachos del menor a los niños de 11 a 18 años le dije monseñor pero dijo no hay peros enamorelo de la palabra de dios y que ellos aprendan a manejar la biblia a conocer la biblia y que se enamoren de la biblia y no hay otra opción hágalo ah bárbaro yo nunca había trabajado con niños y yo dije lo mismo que los catequistas un niño eso para que yo termine y yo dije yo dije ay caramba la cosa está como dura pero bueno hay que obedecer y yo llegué y el primer día que le di a los muchachos a ver traen biblia nadie y eran como 350 muchachos ninguno y le di a los padres bueno le voy a dar biblia a los niños se le van a aburrir los chamos no le van a asistir le dije bueno pues mire vamos a hacer una cosa ellos tienen misa todos los días en la mañana a las 6 de la mañana y los pelados llegan dormidos roncan y el padre celebrando la misa solo y yo le dije pues yo en la misa si yo les celebro la misa en la tarde si es en la mañana yo no les voy a hacer la misa en la mañana yo en la mañana les enseño la biblia para que estén despiertos se reían y bueno está bien y agarré y me puse a enseñarles la biblia los muchachos me miraban así feo los formadores también yo comencé 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 y comencemos a motivarlos y a enseñarlos y el que me les enseñaba de otra manera la lección divina les enseñaba aprender un capítulo diario y les enseñaba a leer un capítulo diario y a enseñar y les enseñaba a aprenderse una cita diaria una cita donde lo dice y que dice y lo motivaba y dice bueno que me respondan cual es el evangelio de hoy porque era tratar llevar la biblia teníamos que leer la biblia desde el nuevo testamento y después el antiguo testamento para leerlo todo cada día un capítulo que capítulo estamos leyendo hoy tal usted merece un premio que decía decía otra cosa merece otro premio y así los iba motivando y la lección divina de que se trataba de esto de esto toma un premio y así los iba motivando y cuando podía los ponía a debatir entre ellos y los chamos comenzaron a motivarse a motivarse llegó el momento que cuando yo llegaba donde me miraban corrían todos los pedazos donde yo estaba padre padre me hace una cita me hace una cita ajá dígala a ver dígala y llegó el momento que se reunieron los profesores y me llamaron me dijeron padre ya los muchachos no nos quieren estudiar la materia pura biblia 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 y leyendo aquí que biblia biblia por favor no le dé más biblia a los muchachos le dije si yo lo enamoré de la biblia enamórenlo de su materia pero yo no dejo de darle biblia a los muchachos y recuerdo que un día un día llegó el señor obispo y dijo me llegó de sorpresa me llegó de sorpresa vengo a ver que ha hecho con los muchachos y ha cumplido la tarea quiero ver si los muchachos han aprendido o no han aprendido le dije listo ahí vamos el señor escoja el que usted quiera para allá señaló uno a ver que evangelio vamos hoy leyendo tal que dice taca 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 escoja otro monseñor a ver que cita se aprendió hoy tal que dice taca 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 escoja otro monseñor tal a ver que dice la lección divina cual es la enseñanza se jaló el chamo una predicación maravillosa y le dije ya vamos el señor espere un momento este mira mira escójame otro escogí otro mire donde dice que que podemos bautizar a un niño taca 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 donde dice que podemos confesarnos pa 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 que dice en tal parte taca taca y así agarré varios él mismo lo agarraba después agarré yo sabía uno que sabía bastante mire monseñor voy a terminar con aquel pónquese usted de pie muchachito ya chamito de paro era el que más sabía y lo agarré a preguntar donde dice esta cosa en tal parte que dice esto tata tata y dele y dele y dele y dios monseñor muy bien muy bien hasta luego hasta luego no volvemos más pero los chamos se enamoraron de la palabra de dios y cuando íbamos a la lección divina o que íbamos a la iglesia 350 pelados dominaban la biblia mejor que un adulto y para completarla un día para humillar a los del mayor me los lleve al teatro y le dije a los padres denme permiso porque voy a hacer un debate del mayor con el menor y le dije a los teólogos y a los filósofos bueno ustedes son filósofos y teólogos verán si se dejan cantar de los niños pero yo había pulido aquel que le dije que era que yo creo que era hasta maracucho quizás era el chamo yo creo que era maracucho que el chamo era muy salido así era muy tenía que ser maracucho y echamos y yo voy y bueno un debate vamos a debatir mayor con menor a ver el que quiera debatir aquí para un muchachito pero yo sabía los que sabían del mayor y el que sabían del menor y el que más sabía del mayor lo puse con el menor y el del menor se lo ganó al del mayor se lo ganó y entonces claro el que ganara le daba una filmadora que yo tenía una filmadora se la ganó el otro una guitarra y así el menor se llevó los premios y el mayor quedó y por qué porque el mayor no le importaba la biblia le importaba las jilajajeas y las talajeas y no sabían no sabían buscar no querían y el menor la catequesis es urgente con la palabra de Dios sin la palabra de Dios no hay catequesis porque la catequesis en qué consiste la catequesis consiste en lo que yo he aprendido de lo que me enseñaron y que enseñaron a los que me enseñaron a mí y que enseñaron a los que enseñaron a los que enseñaron a mí desde allá desde los apóstoles yo lo voy a transmitir las verdades de fe las doctrinas de la iglesia es lo que yo debo creer entonces eso está en la palabra de Dios un día estando yo en Sabaneta de Varinas Cuna de la revolución bonita de donde nació el que te conté un día un día llegó la catequista y me dijo padre ya no doy más catequesis era la jefe de la catequesis no doy más catequesis hay un muchacho que me la tiene ya me hastió ya no se va él o me voy yo ¿por qué? Dios no se porta muy mal muy mal en la catequesis no me deja la catequesis tráigame ese pelado para acá yo me molesté porque le echamos y siempre con la misma cantaleta llega la señora ya tráigamelo ahí va este es el muchacho que no me deja la catequesis y papá ¿por qué lo hace? ¿por qué se porta mal? me dice señor cura juzgue usted entre mi maestra y yo yo soy testigo de Jehová mis padres no me dejaron venir yo me vengo a escondidas a la catequesis de mis padres mi papá me dice que es un mero símbolo y que ese está el diablo en la hostia y yo le pregunto a la catequista le digo yo quiero creer que Cristo está en la hostia pero si usted no me lo comprueba con la Biblia yo no te creo entonces ella dice que yo le estoy saboteando la clase yo se digo y mi papá me dice que tengo que confesarme directamente con Dios con la pata de un palo mi maestra me dice que tengo que confesarme con un cura con un hombre yo le digo que yo quiero creer yo no rechazo a creer señor cura yo quiero creer y por algo estoy aquí escondido de mis padres me pueden castigar pero yo estoy aquí por algo señor cura y le digo que me muestre donde dice la Biblia que tengo que confesar los pecados con un hombre y ella entonces por eso me manda a sentar y me dice que yo le estoy saboteando seguro que es por eso me dice si pregúntele a la maestra le dije señora disculpe es verdad lo que está diciendo el hombre dijo si todo el tiempo con la misma cantaleta usted decide se queda él o me quedo yo le digo se queda él usted lárguese de aquí usted yo soy la jefe de la catequista tengo 27 años le dije que me importa se larga y se fue y se llevó a todas las catequistas le dije nueva catequesis nuevos catequistas vengan yo los voy a formar yo voy a dar catequesis mientras tanto ustedes aprenden como dar la catequesis como se le ocurre que el niño le está pidiendo que le enseñe con Biblia y que no sea capaz de darle Biblia decía San Juan Pablo II ustedes lo conocieron verdad al menos por televisión catequista que no enseñe Biblia a los niños está formando ateos prácticos es de lógica las dinámicas son importantes los juegos son importantes los dibujos son importantes pero ese no es el centro ese no es el centro el centro es Cristo su palabra desconocer las escrituras es desconocer a Cristo los niños de catequesis deberían conocer la Biblia al dedillo y los catequistas más pero si el alumno no aprendió es porque el maestro no le enseñó y eso es eso es una irresponsabilidad y no solamente una responsabilidad yo no quiero estar en el lugar de ese catequista cuando llegue a la presencia de Dios con que cara va a llegar que enseñó o sea ocupó un puesto que podía hacerlo otra persona que quisiera dar catequesis como debería ser ocupó un puesto y no permitió que otra persona diera la enseñanza como debería darla yo no sé que nombre le pondríamos a esa persona pero es una falta de responsabilidad pero es que a mí nadie nadie me ha enseñado eso era verdad antes de que el padre toro saliera por YouTube antes de tener que ir a la universidad ahora la universidad llegó a su casa usted agarra busca un papel un lápiz una biblia usted comienza el tema que usted quiera dar lo busca ahí está en YouTube así me dijo un hermano por aquí que me estaba contando le decía yo no sé yo no sé explicar nada yo no sé explicar nada un amigo no sé qué un familiar yo no sé explicar nada pero busque por YouTube padre Luis Toro y decía y otra pregunta bueno yo no sé explicar nada pero busque padre Luis Toro y después lo mismo en todo decía pero y después comparaba con un libro que el libro no sé qué ¿cómo era que decía el libro qué? el gordo petete el gordo petete que ahí está todo el gordo petete bueno es ver realmente que si usted quiere puede porque ahí en YouTube yo me he tomado la molestia de ir tema por tema desarrollándolo con capítulos y versículos para que usted lo mire y lo que le van a enseñar a los niños también ¿qué es lo que falta? querer hacerlo ¿qué es lo que sobra? pereza pereza espiritual y eso es de obra de Satanás ¿se acabó? ¿cuánto tiempo me queda? ¿ya? ¿una más? una más y se acabó y me dicen aquí buenas tardes padre mi pregunta mi pregunta es la siguiente este en segunda de Sanolicense en segunda de Sanolicense este capítulo 2 versículo del 3 al 4 me voy más al 4 este ¿a quiénes se está refiriendo Pablo en este pasaje? vamos a leerlo segunda de Sanolicense capítulo 2 versículo 4 la pregunta es porque muchos de los hermanos separados a veces se refieren al Papa o a los católicos y nosotros podríamos decir que a ellos vamos a ver vamos a ver lo leemos en la Biblia Reina Valera la Biblia de los protestantes los protestantes dicen que es el Papa y la hermana dice nosotros podemos decir que son los evangelicos vamos a ver el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios entonces dice ese es el Papa que se levanta y se pone contra todo lo que se llama Dios bueno el Papa nunca ha escuchado que haga eso que se oponga a todo lo que se llama Dios se levanta contra Dios ahora lo que sigue no solamente se levanta contra Dios Lupita tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios haciéndose pasar por Dios el Papa se ha hecho pasar por Dios no pero faltó un pedacito otra vez lea el 4 el cual se pone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culpa me lo robaste sinvergüenza me lo robaste me lo robaste cuando puse la lupita me lo pasó para que no pusiera la lupa yo quiero que ustedes vean la lupa otra vez el 4 dividido en dos partes la primera el cual se opone y se levanta el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios ellos dicen que es el Papa ahí nos dicen que es el Papa y el Papa no se opone contra Dios ahora la segunda parte que me hace pensar que son los protestantes o es objeto de culto van en contra de los objetos del culto quienes son los que están en contra de los objetos sagrados del culto ¿cuáles son los objetos del culto? las imágenes las vestiduras sagradas los vasos sagrados el altar sagrado todo lo que es objeto de culto ellos están en contra ¿o no? crucifijo lo que sea todos los objetos del culto ellos no tienen objetos de culto pero están en contra de los objetos los únicos que tenemos objetos de culto somos los católicos ellos no tienen objetos de culto el día de muero que tienen ellos ¿a quién? sencillo seguimos seguimos a ver ¿a quién se refiere Pablo? versículo 9 en hijo cuyo alvenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales aquí vienen con gran poder aquí si hay poder aquí si hay poder jornada de sanación porque aquí si hay poder la iglesia católica no tiene poder con gran poder y señales y prodigios mentirosos hacen milagros mentirosos escuchen y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad ¿quiénes son los que no aman la verdad? que no buscan la verdad no aman la verdad los protestantes yo los llamo vamos a debatir vamos a hablar el que tenga la verdad si usted tiene la verdad ¿por qué no buscan la verdad? no aman la verdad ellos dicen no que aquí hay poder aquí hacen milagros aquí pulsamos demonios no se trata de eso se trata de que vamos a buscar la verdad no aman la verdad si los protestantes amaran la verdad son varias cosas que muestran que son los protestantes no aman la verdad y son enemigos de él todo lo que es objeto de culto y la otra pues se cree más que Dios lo que Dios dice a ellos no les importa Jesús dijo esto es mi cuerpo y ellos dicen no eso no me importa Jesús dijo tú eres Pedro y sobre esta piedra le fijaré en mi iglesia y dice no Cristo no fundó ninguna iglesia todas las iglesias son iguales o sea lo que diga él pasan por encima de Dios entonces ahí si hay problema pero claro ellos tienen que hacer cortinas de humo diciendo que es el Papa vamos ahora a darle gracias a Dios Señor te damos gracias porque nos ha permitido compartir tu palabra que esta palabra disipe todas las tinieblas del error y nos ayude a tener una fe sólida firme que podamos ver con claridad el camino a seguir para que un día podamos llegar todos a disfrutar de lo que ahora nos promete en tu palabra y a ti Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad a ti sea la gloria el honor el poder la adoración por los siglos de los siglos amén ahorita sería que padre ya nos preparamos de una vez para la misa si ya nos preparamos de una vez para celebrar la misa pues no podemos tardar nada